Cuando un culo escucha palabra Macía, es inevitable que se le venga a la mente, que no se le venga a la mente, esta imagen. Esta imagen de la Macía de Camplanes, esta imagen icónica, un símbolo para todo el barcelonismo, una imagen que representa cantera, valores, por aquí abajo están. Algo que sin duda nos diferencia del resto, algo que nos hace especial. La Macía de Camplanes La Macía de Camplanes Hola a todos, un saludo a los amigos del canal y del grupo de Facebook Talks Unif en Forza. Con ustedes estamos desde aquí en Manzanillo, Cuba, Irene Araujo Soler y un servidor, Rafael Tejero. Estaremos hablando y haciendo un video conmemorativo por los 40 años de La Macía. Estaremos comentando el porqué del nombre, de dónde sale el nombre, la evolución, los entrenadores, jugadores top que se han convertido, que han triunfado. Y bueno, vamos a empezar diciendo que La Macía como tal, el edificio icónico que todos conocemos, del que venía comentando anteriormente, la primera imagen que te viene a la mente cuando se menciona el término Masía, data del año 1702, un edificio que era una casa de campo que el Barcelona adquiere dentro de los... al comprar los terrenos para la edificación del Camp Nou. Y bueno, estaba adentro y antes de empezar las obras de construcción del Camp Nou, fue usado, por decirlo de alguna forma, para diseño de maqueta, para el trabajo de los albañiles. Es decir, nunca se pensó que fuera a utilizarse como residencia para el fútbol formativo, pero estaba ahí y en lo que se edificaba, el Camp Nou, se mantuvo desempeñando otras funciones. Bueno, luego llega la presidencia de Núñez y cuando Núñez empieza a dirigir el club en el año 78, declara a Jaume Amat como director deportivo y este le comenta la posibilidad de abrir un espacio para el fútbol formativo y ya que él iba a mudar la sede social del club que se encontraba en La Macía después de una remodelación, hacia otro edificio, pues le ofreció La Macía como centro para que empezara a desarrollar el fútbol formativo. Aclarar que en los primeros 30 años de historia pasaron por allí cerca de 500 niños, con el sueño de convertirse algún día en deportistas de la élite y estos niños, todos, fueron recibidos de la misma forma, inculcándoles los valores como el trabajo en equipo, la humildad, el respeto, siempre desde los inicios. Y bueno, luego, en el verano del 2011, se traslada el nuevo centro dentro de la ciudad deportiva Joan Gamper, el centro de formación Oriol Torre y se traslada a La Nueva Macía, que es este edificio que conocemos hoy en la actualidad, pero que sin duda adquiere su nombre se llama La Macía Centro de Formación Oriol Torre por el antiguo edificio, es decir, por este edificio. Y bueno, esto es un poco la historia, de dónde viene el nombre. Irene, si vas a recordar. Vamos a recordar que Oriol Torre fue un famoso cazatalento azulgrana, que muchos de los niños que salieron en aquella época, pues él fue quien los trajo. También queríamos puntualizar que es un hito histórico el 10 de enero del 2011, que tres jugadores de La Macía, Xavi, Messi e Iniesta, hicieron la terna del Balón de Oro. Una cosa sin precedentes en la historia del fútbol mundial, que al final fue ganado por Messi con todos los honores. Bueno, otra cosa que quería agregar, el paso de los entrenadores para mí más influyentes, por la pasilla de forma general. Y creo que la llegada de Cruyff, hay un antes y un después de la llegada de Cruyff, porque Cruyff viene con la filosofía del haya, la filosofía de toque, de jugar de primera, y implementó esto porque cada equipo o cada filial, es decir, cada categoría tenía, según el entrenador, una forma de juego distinta. Lo hizo para todos. Él aplicó la misma filosofía de juego en todas las categorías para que le fuera más fácil a los jugadores de La Macía llegar al primer equipo. Y bueno, como técnico, creo que es el técnico que más canteranos hizo debutar en siete temporadas, con un total de 32 canteranos. Y bueno, ya yo creo que la coronación máxima de todo el trabajo, un trabajo que, para el que no pudiera entender, que el trabajo de Cruyff fue, paulatinamente, un desarrollo constante, y bueno, ya en el año 22 logra coronarse campeón de Europa, con dos canteranos, como fueron Guardiola y Ferrer. Guardiola, un pilar que al final se convirtió en un ejemplo para todos los mediocampistas, que le sucedieron después, como fue Xavi, Iniesta, Fábrica, etc. Y bueno, ya entonces, para mí, el punto de inflexión que deja Cruyff aquí, para mí, yo creo que de hecho, no hubiera asistido un Guardiola sin Cruyff. Y bueno, ya un poco hablando del tema de Guardiola, Guardiola llega al Barça B en el año 2007, cuando llega a la Masía, para decirlo de alguna forma, divide en dos el equipo. Las Perlas, que eran los jugadores que tenían más proyección, que podían llegar al primer equipo, y la columna vertebral, que eran jugadores mayores de 21 años, que eran jugadores hechos, que eran fundamental para el equipo, pero que no le veía posibilidad de llegar al primer equipo. Es decir, podían subir, pero que a la larga iban a ser vendidos. Y entonces divide esto para aumentar la competencia dentro del equipo, y bueno, todos sabemos los resultados. Claro, bueno. Logró el campeonato de tercera división, Hacienda segunda vez, y bueno, entonces, bueno, viene a la puerta luego, lo haciendo al primer equipo, luego de la polémica aquella, polémica no, aquella anecdótica escena, de que se me pone, lo ganaré todo, bueno, en fin. La historia, todos la conocemos, Guardiola llegó, lo ganó todo, y luego del año 2012, luego de cuatro años en el club, decide abandonar el banquillo del Barça, dejando 14 títulos, y deja a su amigo del alma, Tito Viranova, que mediante la desgracia de enfermedad, no pudo continuar con su legado, pero sí... Tito formó parte de la masía también. Formó parte de la masía en su periodo, y bueno, ya cuando Tito se continúa su... Es decir, su legado, por decirlo de alguna forma, le damos protagonismo a la masía. Incluso recuerdo que hay un partido contra el Levante, en 2012, donde utilizaron esta camiseta que traigo. Jugaron todos... El once titular que presenta era canterano, desde Valdés hasta Messi, pasando por Pedro, Fábrega, todo, en fin. Y bueno, ya para cerrar un poco el vídeo, para terminarlo aquí, dejarlo aquí, hay que hablar del impacto mundial, que ha tenido la masía, y creo que cabe destacar unas declaraciones, del día del equipo, del año 2014, 2015, donde sabemos que ellos no son muy afines de nosotros, ellos plantean que la masía es una verdadera escuela catalana de campeones, que sin lugar a dudas es una escuela para mí, como he dicho siempre, única, porque... Es un referente. Es un referente a nivel mundial, porque hay otras escuelas que han tenido éxito, pero no pienso que nadie haya logrado tal éxito como el que hemos logrado, y cabe destacar, cuando tú mencionas el éxito, a la figura de Leo Messi. Nadie, ninguna escuela, ninguna academia de fútbol del mundo, tiene un jugador que haya ganado los cinco balones de oro. No. Ninguna. Y agregar de los cinco balones de oro, seis botas de oro, y demás distinciones individuales que ha tenido, y como venía diciendo anteriormente, el trío del balón de oro del 2010, sin lugar a dudas. No solamente hablar de Messi, tenemos que hablar de los logros de la selección española como tal. También. Si se fijan, esta camiseta es de España, es de Sudáfrica, 2010 todavía, no se había, no tenía la estrellita, o sea, fue con una como esta, con la que compitieron, y en el equipo titular, en el once titular, en la convocatoria había ocho canteranos. Ocho, había ocho jugadores del Barça, siete eran de la Masía. Yo me acuerdo de la... Digo, en la convocatoria, general, había ocho canteranos del Barcelona. Ocho canteranos de la Masía. Ocho canteranos. Y en el equipo titular, había seis. En el equipo titular, que jugó la final, y que le ganó Holanda. Incluso, el gol lo mete un jugador de la Masía. Exactamente. Andrésito Iniesta. Y bueno, los pactos que tuvo la Masía, en los títulos, tanto en la Eurocopa, en las dos Eurocopas que tuvo España, como en el Mundial del 2012, que fue un referente. Ya cuando llega el año 2012, luego de haber ganado Eurocopa, Mundial Eurocopa, el triple de este, se hace un balance, y había hasta nueve jugadores de la Masía, que habían pasado por ahí, ¿no? por ese periodo, en esos años, que habían sido influyentes y determinantes. Y esto, me acuerdo en la portada de Sport, la Masía campeona del mundo, la Masía de oro, cuando en el caso del Balón de Oro. Y bueno, nadie, nadie, ni de cerca, ha llegado, pienso yo, a donde hemos llegado. Rafa, es que antes, anteriormente, ya después de la partida de Quiff, yo recuerdo, un Barça B, que si no hubiera sido, porque no puede estar el fiel, en la misma categoría, hubiera ascendido a primera división, que era cuando la quinta del mini, que era cuando Celade, Oscar y Rouget, Tony Belamazán, Iván de la Peña, que estaban ahí, y eran tan buenos, que podían subir, o sea, podían llegar a la primera división, que no podían subir, porque eran el fiel del Barcelona, la semana también primera, obviamente, pero eran sumamente buenos, y todos esos canteranos, pues, jugaron en equipo de primera división, hay una gran cantidad, de canteranos del Barcelona. Otra cosa que quería acotar, antes de cerrar el video, que no, a ver, triunfar en la Masía, no es ser Messi, Xavi o Nieto, no, no, pero, ni siquiera, ni siquiera es ser Pedro, pero hay que ser muy bueno, pero, pero para mí, triunfar en la Masía, o debutar con el primer equipo, y que te contrate, si no puedes triunfar en el Barcelona, un equipo, de primer nivel, y que juegues, y que te desempeñes como futbolistado, que cumplas tu sueño, aunque no sea el Barcelona. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, como siempre digo, si eres culo de bien, te van a gustar las opiniones que manejamos aquí, antes de cerrar el video, quiero pedirte que te suscribas al canal, si no lo has hecho, el botón justo aquí de abajo, que nos dejes un buen like por ahí, como siempre digo, visca el Barça siempre, nos vemos en un próximo video, chao. ¡Gracias!